Y justamente empezamos con este tema, el juicio político. ¿Se diluyen las pruebas? ¿Se les está cayendo el juicio político? Si su principal testigo ya no quiso asistir a dar su testimonio de que le comunicó al presidente Guillermo Lazo de que había irregularidades en este contrato entre FLEPEC y Amazon Tanker y que se suponía que no hizo absolutamente nada. Y la reacción, esto fue lo que dijo Estupiñán, la reacción del presidente de la República fue despedirlo del cargo, ordenar su despido del cargo. ¿Es así? Bueno, pues en este camino, a través de la prensa, los medios de comunicación hemos recogido que hay otras versiones y hay otros documentos que entiendo están presentándose ahora ante la Comisión de Fiscalización, porque el señor Estupiñán efectivamente le envió una carta al presidente de la República advirtiéndole sobre estos riesgos, pero lo que no nos contó es que acto seguido se echó para atrás y firmó los documentos que daban paso a que se siga con ese contrato que no hay cómo terminarlo por las condiciones en que se firmó desde un inicio. Terminar con ese contrato habría sido mucho más perjudicial para el Ecuador. Con esa introducción doy paso a mi primer invitado, que es Ricardo Banegas, asambleísta por Pachacútic. Asambleísta, buenos días y bienvenido a Vis a Vis con Yanet Inostrosa. Buenos días, Yanet. Estoy aquí a su disposición como siempre. Bueno, quisiera primero recoger su opinión sobre lo que ya más o menos vemos que está pasando, por lo menos es lo que yo estoy intuyendo. ¿Cómo interpreta esta carta que pone el correísmo, esta carta pública, en donde dice que se prefiere en este momento la muerte cruzada? Y de alguna manera abandona el juicio político. Entiendo yo que hay que leer entre líneas y entiendo yo que ellos ya calculan que no tienen los votos para destituir a Guillermo Lazo. ¿Es así o cuál es la interpretación y la lectura política que usted le da? Bueno, siempre sostuve desde el principio de todo este show político que era innecesaria formar esta comisión multipartidista para entrar a analizar si podía o no haber un juicio político contra el presidente Lazo. Debo recordarles que ellos empezaron toda esta investigación con una grabación que entregó la posta y en el que se hablaba de la mafia Vanesa y se hablaba de los negocios en las eléctricas. La mafia Vanesa desapareció cuando se vinculó a una persona muy cercana en la campaña de la asambleísta Veloso. Y los negocios de las eléctricas también desapareció porque están personas relacionadas desde la época del correísmo en el control de las eléctricas. Es decir, en ambos casos los documentos fueron considerados como reservados y no se los abrió y no se los entregó a la Corte Constitucional. El primero, ya se levantó la reserva. En el segundo, que es el del SRI, hasta el día de hoy, a pesar que yo he pedido, se ha levantado esa reserva y se ha convocado tres veces a esa sesión de asamblea, pero no se levanta la reserva. Luego, ellos plantearon varias cosas en las que fueron retrocediendo. Les recuerdo traición a la patria, comisión por omisión en el caso de cohecho, peculado y concusión. Llegaron a la demanda solamente por concusión y por peculado. La Corte Constitucional finalmente calificó solamente el peculado y dijo presunta responsabilidad política en un presunto peculado que tiene que haber entre Andes, Amazon, Tánquez y Flopé. Dicho esto, han habido hasta el día de hoy dos días en la evacuación de las pruebas, tanto testimoniales como documentales. En las pruebas testimoniales les ha ido muy mal. Primero porque el señor Verde Soto, que fue el primer testigo que era considerado clave, dijo algo que a todo el mundo nos sacó de base cuando él reconoce que él ha elaborado un informe sobre actos de corrupción, pero cuando se refiere específicamente al tema de Amazon, Tánquez y Flopé, él dice que no ha revisado nada, que él no conoce nada. Y finalmente asegura que el señor Presidente Lazo es un hombre honesto y que él puede dar fe de eso, pero solo de él, de Lazo. Con eso, desbaratas una prueba que ellos podían haber utilizado y se confunden cuando dicen sí, pero hay actos de corrupción, sí, pero es que la la Corte Constitucional solo está hablando de un solo caso, que es Flopé y Amazon, Tánquez. Nada más. Y sobre eso el señor no sabe nada. Luego, cuando usted sigue el desarrollo, le preguntan al asesor jurídico de la presidencia, me parece que es una cosa pero fuera de lugar, y cuáles son el orden jerárquico de las leyes en el Ecuador, pero le permiten a él decir algo que es lógico y que yo siempre lo he dicho. Los gerentes y solo los gerentes en empresas públicas, privadas y en alianzas públicas y privadas son los únicos responsables de la administración de una empresa, porque los directorios no están permanentemente sesionando para dar directrices, y menos el presidente de la república, que no es parte ni del directorio, ni es parte de la administración. Y así se destruye lo que yo le dije a usted la última vez, el elemento confianza que es fundamental en el tema de la responsabilidad política, que además no puede ser analizado porque la Corte Constitucional dijo, eso no lo van a tomar en cuenta, lo cual demuestra que la Corte Constitucional nunca estudió lo que es la ciencia política en el Ecuador y en el mundo. Frente a esto, les quedaba el testigo Rosero, que es el que con el que yo me reuní, y él lo único que ha hecho es, como una clase, volverse a ratificar una explicación que dio la comisión ocasional, pero esta vez fue más allá de Rosero, en una línea de tiempo fue explicando las actuaciones del señor almirante Estupiñán, y quedó más que claro que el almirante Estupiñán, en el mes de septiembre, Flopé, ya había presentado una denuncia penal por un presunto peculado en contra de ese contrato, Tomás Zanotán, Cres y Flopé, lo hizo la señora Ferri. Eso fue en septiembre del año 2021. En octubre 22 del 2021, el almirante recibe la carta de la Contraloría. Y no hace nada, hasta el primero de febrero del 2022, que él por su propia iniciativa decide terminar unilateralmente el contrato y no acompaña en esa terminación los informes jurídicos, legales y la opinión del procurador. El 4 de febrero, lo que hace el almirante Estupiñán es retroceder, revocar. Pero no lo hace por propia iniciativa, lo hace porque el Procurador General del Estado le está diciendo que cuando hay un dictamen de la Contraloría, la Procuraduría no puede opinar. Y además, porque obviamente, si no ha seguido el procedimiento que corresponde, como este es un contrato que tiene que someterse a cortes internacionales, lo más probable es que vas directo a una derrota y tendrás que pagar una millonada de dinero por haber hecho algo que no correspondía. Ayer también el señor Rosero les dijo a los de la Comisión que la Flopé ya ha sido condenada a pagar una sanción, me parece que 17 millones de dólares, por haber terminado otro contrato sin seguir el procedimiento. Asambleísta, le ha hecho a usted un amplio resumen de lo que sucedió ayer, pero mi primera pregunta fue, ¿qué pasa con el correísmo? Luego de este segundo día de sesiones, ponen ayer un comunicado en donde igual ponen argumentos que no tienen nada que ver con salidas democráticas y piden a gritos ahora la muerte cruzada. Interpretémoslo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están ya calculando que esto se les está cayendo a pedazos, este show, y que ahora no van a conseguir los votos para poder destituir al presidente Lazo. Y entonces ahora piden la muerte cruzada. Pero, ¿cuál sería la idea ahora? ¿Qué quieren ahora? O sea, yo quería dar la explicación para que los ciudadanos comprendan que evidentemente ellos no tienen caso. Y además que el principal testigo, como usted hoy no ha señalado, que es Estupiñán, es el único que no ha declarado ni la primera vez ni lo ha hecho ahora. Respecto a su pregunta en concreto, yo subí ayer mismo una explicación en mis redes y yo lo titulo de la siguiente manera. Traducción del comunicado oficial. A falta de pruebas y votos, se les cae el juicio en contra de Guillermo Lazo. Por lo tanto, ustedes, quienes conforman la Revolución Ciudadana, necesitan urgentemente la muerte cruzada, no el Ecuador. Y es evidente que la intención que ellos han tenido desde el principio es terminar con Lazo para que hayan elecciones anticipadas porque creen ellos que pueden ganar un nuevo proceso. Ellos están equivocados. El Ecuador, que nos está observando, está viendo cuáles han sido las intenciones que han tenido los socialcristianos y los corregios. Un golpe de Estado disfrazado a través de un procedimiento constitucional en donde la obligación de ellos es demostrar si existe la responsabilidad política en este supuesto peculado. Lo cual no hay. No es cuestión de enjuiciar a un presidente de la República sin una causa válida y sin que hayan las pruebas para eso. Los votos, que a lo mejor los tenían y que yo creo que no los tienen, tampoco pueden justificar esta situación porque aquellos asambleistas que voten, sabiendo que no hay una causa válida, están propiciando evidentemente un golpe a la democracia. Y eso tiene un costo, mi estimada Yanet. Yo pienso que ellos ya hicieron sus cuentas y en sus cuentas han dado cuenta que los propios demonios se encuentran dentro de su propia organización. Hay muchos asambleístas de las bancadas socialcristianas y de UNES que tampoco están de acuerdo y que a lo mejor tampoco van a votar por la institución de Lazo. Porque no hay razón. Ahora, exponerle al país, hacer una apuesta política que les conviene de forma particular y única, teóricamente, a los correístas, pues como usted dice, es una irresponsabilidad porque mientras tanto el país está paralizado, no se toman decisiones, el riesgo país sube, nadie contrata a nadie, nadie invierte. Es decir, estamos todos a la expectativa de los intereses de estos señores. Pero analicemos el tema de la muerte cruzada y siendo honestos y sinceros, bueno, no sé de qué manera ellos están calculando que les puede beneficiar, o sea, que se van a ganar la presidencia de la República en caso de que haya una muerte cruzada. Pero lo que sí es cierto, asambrista, y quisiera su opinión, es que ninguna de las otras bancadas les conviene la muerte cruzada. Porque Pachacuti, por ejemplo, conseguir un bloque tan grande como el que tiene ahora, repetir este momento de la historia política de Pachacuti, difícil. No sé cómo lo ve usted. Lo mismo la izquierda democrática, un bloque grande, fuerte, pues, digamos, importante dentro de la Asamblea Nacional, repetirlo, difícil. Y los socialcristianos ni se digan que ya perdieron su bastión. Perdieron ya Guayaquil, perdieron Guayas, su bastión de elección. Tener un bloque como el que tienen ahora y el poder que tienen ahora desde donde manejan cosas, desde la Asamblea Nacional, lo pierden. Dos años en que saldrían del poder. No les conviene. Entonces, quizás a los únicos que según están calculando les conviene a los correístas, al resto, el resto no se va a ir por la muerte cruzada. No sé qué dice usted. Primero quiero aclararle que yo no creo que los socialcristianos tengan poder ni siquiera en la Asamblea. Yo creo que ellos ya perdieron todo y ahora lo que están es pegados a papá Correa para tratar de tener una presencia, pero inclusive ellos pueden tener migraciones de asambleistas que no están de acuerdo con los comportamientos que se están teniendo. Los correístas para muchas personas son incómodos dentro de la Asamblea. Segundo, yo le digo sinceramente el Ecuador también necesita tener una Asamblea con personas mejor preparadas y que no estén en estas actitudes que impiden a un gobierno hacer lo que tiene que hacer para el tiempo que ha sido elegido. Una muerte cruzada va a traer varias consecuencias en la actualidad que se dé. La primera, que usted tenga la seguridad que de los 137 asambleistas que hay actualmente difícilmente vamos a ver las mismas caras nuevamente. Primero, porque a lo mejor no son otra vez candidatos por su organización. Y segundo, que siendo candidatos a lo mejor no van a ser reelegidos. Yo no creo, con toda sinceridad le digo que el pueblo ecuatoriano finalmente en las urnas va a apoyar en forma mayoritaria a los compañeros de UNES. Y tengo que discerpar un poco con usted en el sentido de decirle que Pachacuti ha generado desde hace dos años una opinión y una fuerza dentro del Ecuador. Recientemente en el último proceso nos constituimos en la segunda fuerza política y así hemos sido en las elecciones también que eligieron al presidente Lazo. Nosotros tenemos que como organización tener diversidad de opiniones y de enfrentamientos internos pero tenemos la fortaleza en que somos un partido yo diría plurinacional y que tenemos fuerzas en todo el país. Hay discrepancias entre nosotros ustedes lo conocen pero eso nos hace fuerte porque a nosotros nadie nos gobierna nosotros no recibimos órdenes de Bélgica ni de Moccoli. La diferencia es la que nos fortalece. Está claro el punto gracias asambleísta y pues espero que tengan un excelente día veamos qué pasa en este tercer día de comparecencias.